Hora de comprobar la capacidad de aceleración y frenada del Civic Type R y de la CBR1000RR SP en la recta del circuito del Jarama. ¿Qué onda será capaz de acelerar de 0 a 140 y de frenar en seco en menos tiempo? Nuestros pilotos ya están preparados, ¿lo estáis vosotros? ¿Qué onda será capaz de acelerar de 0 a 140 y de frenar en seco en menos tiempo?